Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por nosotros mismos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro. Me has dado la existencia. Me sostienes durante la vida y me invitas a compartir tu vida para toda la eternidad. Cuán bueno eres conmigo. Protégeme del mal moral y físico. Concédeme tu espíritu para que me inspire, guíe y transforme. Úsame para tu gloria y para el bien del prójimo y no permitas nunca que me separe de ti, mi Dios y mi todo. Amén. 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 Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this, in memory of me. Do this, in memory of me. Amén. 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 Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! 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 iglesias en todo el mundo se congregue el día de mañana, y él escribió esto ayer en el altar del Señor, hagámoslo con un fervor renovado. Pidamos sanación y perdón para todos aquellos que participaron en esta burla. Comprometámonos esta semana a mayor oración y ayuno en propiciación por este pecado, y hace una sugerencia. Quizás puedan ir a una misa adicional durante esta semana. Quizás puedan realizar una hora santa adicional, porque la propiciación es decir, Señor, por aquellos que te han ofendido, que se burlan de tu amor, en cambio yo te voy a dar mi amor, mi tiempo, mi devoción. Así que esta es una forma en la que superamos las tinieblas. Con amor. Es la manera que se comportan los cristianos. Pero también nos menciona que estamos llamados a hablar en contra de este mal. Así que hoy a la conclusión de nuestra oración de los fieles, nuestras intercesiones en la misa, voy a concluir con una porción de un acto de propiciación. Que proviene del libro de indulgencias de la iglesia, que tradicionalmente se desea en la solemnidad del sagrado corazón. Así que al final de nuestra oración de los fieles, concluiré con este acto de propiciación y puedan unirse en sus corazones en propiciación al Señor por esta burla de la última cena del Señor, el don de la Eucaristía, que es nuestro tesoro más grande aquí sobre la tierra. Y ese es el hermoso testimonio de 60,000 personas, más de 150 obispos, 1,500 sacerdotes. Y nada puede manchar ese entusiasmo en nuestros corazones, ese testimonio público de nuestro amor por el Señor Eucarístico. Ayer estuve hablando y también cuando estuve ahí estuve hablando con muchas personas. Muchos comentaban acerca de la segunda lectura de hoy, la carta de San Pablo a los Efesios, en donde San Pablo habla acerca de la unidad del espíritu, del vínculo de paz. Utiliza la palabra uno, una y otra vez, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que está por encima de todo y a través de todo y en todo. Así que muchos de nosotros experimentamos esa unidad, esa unidad que tenemos unos con otros. Hablando con una de las señoras en el santuario ayer, tenían una mesa ahí hablando acerca del santuario y es algo que ella misma vivió cuando experimentamos esa comunión, un pequeño comienzo de la comunión de los santos que hemos de poseer perfectamente en la vida en el cielo. ¿Y cómo es esto posible? Es posible por la Eucaristía. De hecho, el catecismo habla acerca de los frutos de la Sagrada Comunión. Y en este habla primero que nada de cuando recibimos la Sagrada Comunión, aumenta nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Él de la manera más profunda posible aquí en la tierra. ¿Y cuál es otro fruto que nace de ello? Ahora en Cristo estamos unidos unos con otros. Es la Eucaristía la que nos vuelve uno. Es el Señor en quien somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Tenemos una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre quien es todo por encima de todo y en todos. Y, felizmente, esta semana y las siguientes cuatro semanas, todo agosto, estaremos leyendo San Juan capítulo 6. En el año B, en el cual nos encontramos, leemos el Evangelio según San Marcos, que es el más corto de los evangelios. Y durante este verano, tenemos cinco semanas de lecturas de San Juan capítulo 6 que comenzaremos hoy. Esto estaba sucediendo alrededor del tiempo de Pascua, que es también cuando ocurrió la última cena. Y ya señala hacia lo que el Señor va a hacer al darnos la Eucaristía. Va a darnos su alimento que sacia de una manera mucho más profunda que cualquier alimento natural. Todos seremos satisfechos. Quedaremos saciados. O incluso nos dará algo incluso más grande en una Pascua posterior en la última cena, cuando nos da su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. De propósito, si por casualidad no vieron alguna parte del Congreso Eucarístico, EWTN lo tiene en la carta. Pueden mirar los videos, los momentos de renovación y oración, y tantas personas en las conferencias que fueron tan inspiradores. Hubo muchos puntos altos y solo quiero mencionar un par de ellos el día de hoy. Y creo que especialmente son importantes. Uno fue Jonathan Rumi de una charla. Él había estado grabando. Puede que conozcan a Jonathan Rumi como el actor que hace el papel de Jesús en la serie de Elegidos. Y el hijo dijo que antes de volar a Indianápolis, acababa de grabar la última cena. Y fue algo obviamente que fue muy conmovedor para él. Pero lo que él hizo fue algo inesperado. En la voz que utiliza como Jesús en la serie Elegidos, leyó San Juan capítulo 6. Fue un momento muy conmovedor. Imagínense cómo el Señor hubiese dicho estas cosas que estaremos escuchando durante las próximas cinco semanas. Pero también dio su propio testimonio personal. Él dijo, la Eucaristía para mí es sanación. La Eucaristía para mí es paz. La Eucaristía para mí es lo que me ayuda a tener los pies sobre la tierra. La Eucaristía para mí es su corazón dentro de mí. El Padre Mike Smith dijo, el conocimiento lo hace a uno grande, pero solo el amor lo puede hacer a uno santo. Me parece maravilloso. Por supuesto, tenemos que aprender nuestra fe para entenderla y poder entrar más profundo a ella. Pero solo el amor nos puede hacer santos. Pero es un amor que el Señor nos imparte de manera profunda. Es un don de la Sagrada Eucaristía. La madre Olga dio un maravilloso testimonio. Ella habló acerca de cuando era niña y haber sufrido cuatro guerras en el Oriente y Medio, donde ella se crió y haber atendido a los que tanto habían sufrido por ello. Ella habló acerca del tesoro de la Eucaristía. Tenemos al Señor y nadie puede quitárnoslo. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Dijo San Pablo y enumera todas estas cosas. Él dice, nada. Ningún poder en el cielo o la tierra puede separarnos. La madre Olga dijo, la tenemos y nadie puede quitárnoslo. Creo que esa es una buena inspiración que el Monseñor James Shea ofreció. Es momento para que los católicos fieles dejen de tratar de vivir para Dios. En cambio, debemos empezar a vivir a partir de Él. El cuerpo y sangre del Señor es la fuente de nuestra vida, energía y alegría. Así pues, comamos y vivamos aquí y todos los días hasta que nuestros corazones estén saciados y luego salgamos a un mundo que está muriendo de hambre. Y díguemosle a todo el mundo que encontremos, hemos encontrado, ¿dónde está el alimento? No solamente los panes y los pescados que fueron multiplicados milagrosamente por el Señor, sino algo mucho más grande que sacia los anhelos más profundos de cada corazón humano. El cardenal Tugli ofreció una hermosa homilía en la misa de clausura y dijo, aquellos que deciden permanecer con Jesús, y está citando a San Juan capítulo 6, cuando el Señor les dice a los apóstoles, ustedes también se van a ir porque muchos discípulos abandonaron al Señor. Así que él presenta esa pregunta a nosotros, ¿ustedes van a dejar al Señor? Él dijo, aquellos que deciden quedarse con Jesús, serán enviados por Jesús. Vayamos a proclamar a Jesús fervorosamente, con alegría, para la vida del mundo. Y luego, la última cita que les ofrezco es del obispo Robert Barron, quien también habló acerca de esta atrocidad en las Olimpiadas en París. Él dijo, Vuestro cristianismo no es para ustedes. El cristianismo no es un programa de autoayuda, algo diseñado solo para hacernos sentirnos bien acerca de nosotros mismos. El cristianismo es para el mundo, para la vida del mundo. Por supuesto, tenemos el beneficio del consuelo del Señor, de su paz, que llena nuestros corazones de amor para que podamos salir al mundo y compartir su amor con otros. Así que rogamos que dé fruto duradero. Me gusta algo que también el obispo Connolly, tuve la oportunidad de ver un poquito con él, hubo 150 obispos ahí presentes, y él escribió un artículo para el Registro Católico. De hecho, fue para su propio periódico católico, el Registro de Sur Nebraska, que fue reimpreso en el Registro Católico. Y él dijo, el corazón del Congreso Eucarístico fue, y como debe ser, la liturgia. Nosotros los obispos, y a menudo, demasiado a menudo, interactuamos unos con otros como compañeros administradores de la iglesia. En Indianápolis no teníamos reuniones de negocios. Tenían un retiro. Simplemente rezábamos y rendíamos alabanza unos con otros. Si se pueden imaginar más de 150 obispos cantando y alabando juntos como hermanos, tendrán una idea de cómo el Espíritu Santo aviva los corazones. Y luego, un paréntesis, quizás nos pusieron en nuestra propia sección para no castigar a los demás con nuestra falta de talento musical. Pero concluye escribiendo, al final, todo acerca del Congreso fue un recordatorio de que el Santísimo Sacramento es un sacramento de caridad. es un sacramento que nos lleva hacia la vida de Cristo, que anima nuestras vidas, de manera que amamos como Él ama. De vez en cuando necesitamos, perdón, de vez en cuando tenemos que recordarnos a nosotros mismos que tenemos un don realmente inimaginable de Jesús con nosotros en la presencia real. Gracias. 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 visitors de los palestinos de la verdad que sean comunicadores eficaces del amor de Dios. Roguemos al Señor. Que el Señor proteja a todas las viudas, huérfanos y refugiados en todo el mundo. Roguemos al Señor. Que todos los que duermen en Cristo lleguen a su patria. en el cielo. Ruguemos al Señor. Hoy también es el cuarto día mundial de los abuelos, programado como tal por el Papa Francisco en el 2021. Así que rogamos por todos los abuelos en este día. Y en especial quiere que recordemos a los ancianos y aquellos que están solos que el Señor los bendiga en este día. Y que nosotros también les ayudemos con nuestra caridad. Ruguemos al Señor. Ahora hacemos un acto de propiciación por las ofensas cometidas en las ceremonias de apertura en la Olimpiada de París. Gracias Jesús, cuya desbordante caridad para con los hombres es correspondida por tanto olvido, negligencia y desprecio. Míranos postrados ante ti, deseosos de reparar con un acto especial de homenaje, la cruel indiferencia y las heridas a las que tu amoroso corazón está sometido en todas partes. Cuidado por desgracia de que nosotros mismos hemos participado en tan grandes indignidades que ahora deploramos desde el fondo de nuestros corazones. Te pedimos humildemente perdón y declaramos nuestra disposición a expiar voluntariamente. No solo nuestras ofensas personales, sino también los pecados de aquellos que, desviándose del camino de la salvación, se niegan en su obstinada infidelidad a seguirte a ti, su pastor y guía, o renunciando a las promesas de su bautismo, se han despojado del dulce yugo de tu ley. Estamos resueltos a expiar todos y cada uno de los deplorables ultrajes cometidos contra ti. Amantísimo Jesús, a través de la intercesión de la Santísima Virgen Madre, nuestro modelo en la reparación, dégnate recibir la ofrenda voluntaria que hacemos de este acto de expiación. Y por el don supremo de la perseverancia, manténnos fieles hasta la muerte en nuestro deber y en la lealtad que te debemos, para que todos podamos un día llegar a ese hogar feliz, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dominus fobiscum, etum scimitur tuor, sursum corda. Ave, venus al Domium. Gracias agamus, Domino Deo Nostro. Dominus fobiscum, etum scimitur tuor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. Para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo, Sanctus, 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 Ambitus, Serbus, Sanctus, Ambitus, Sanctus, Sanctus, Ambitus, Sanctus, Ambitus, ¡Suscríbete al canal! 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 Por Cristo nuestro Señor, amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor, amén. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstolos y Mártires, con el Bautista Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Agda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del m mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Amén.